¿Qué onda, chiquititos? Yo soy Reno, este es el BreakPM Jr. Y a los que les gusta el rap, ¿lo han escuchado en maya? Yo soy Luis y a mí me late el rap. Mientras grabo un snap, les voy a platicar cómo el rap maya me desmaya. Ok, bueno. Hay más de 800 mil personas que hablan esta lengua preciosa. En cuanto a música maya, había bandas como Canto Nuevo que usaban instrumentos mayas como el huevo, güey. Pero solo hay unos cuantos que rapean en maya. El Tío Rapper's Crew es el grupo de raperos originarios de Tío Zuko, Quintana Roo. Si te es difícil pronunciarlo, te hace falta más México. El grupo lo forman siete chavos menores de 21 años y rapean mezclando el español y el maya, a diferencia de unos que utilizan sintetizadores y berridos. No saben lo que es berrar hasta escuchar a Mr. Jack. Chequen el canal de Tío Rapper's y su Facebook que ya tiene más de 4 mil seguidores. Pat Boy es otro rapero que utiliza el maya para promover la lengua entre los jóvenes. El rap de Pat Boy ha llegado a lugares tan lejanos como Oaxaca y Texcoco. Y obvio, Estados Unidos y Sudamérica. Y próximamente, en mi cumple. Pat, como le decimos sus carnales, también es dueño de un sello discográfico que se llama ADN Maya Producciones. Y yo no soy dueño ni de mi propia vida. ¿Qué triste es esto? Pues obvio, porque la dueña es su novia. El sello de Pat ya tiene 20 cantantes. Algunos solo hablan maya y otros son bilingües. Muchos de ellos ya tienen sus propias rolas. Chequen su canal, pero bajen las pistolas. Mejor bien rapeen maya y vayan con las cacerolas. ¿Ustedes rapean mejor que Luis? Demuéstrenlo en nuestro Facebook. ¡Chan, clastas salen en el programa! En rapera a mí nadie me gana. Este es el break, PM Jr. Síguelo viendo mi pana. Y sigue con la programación del canal, sí.